Muy buenos días, estamos en los desayunos al migrante en Caborca, Sonora. Estamos a martes 7 de mayo de 2019. Ay, linda, ya Augusto vive un año menos. Vamos a hacer la oración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No anda nadie por aquí que sea de Guatabampo, Laurita. ¿Eh? ¿Nadien que sea de Guatabampo, Laurita? ¿Nadien que sea de Guatabampo por aquí? No. Puro. Sudamericano. Ahorita. Ahorita. Ahorita no reporta nadie de Guatabampo. Ahorita te marco. Si quieres estoy en los desayunos. Otra vez. Entonces... Ahorita te marco para atrás. Dale. Dale. Pues cuídate. Bye. Este es un joven migrante que estuvo aquí. Seguimos. Buenos días, madre. Buenos días. Buenos días. No. Ahí están las cuchadas. Gracias. Y es que ya le regalé una llamada a un señor. Y es el... Panpa de ella. Pero hoy no vino. ¿Eh? ¿Ah? Y ella dónde es? ¿Sí, sí? Te compré dos cajas, ¿no? Porque me dijeron que eran tres... Que eran tres la... Tu dosis. Tu... tu... Lo que te habían recomendado... Pero me vendieron dos. Dijo... La otra semana viene por el otro. Ajá, sale. Entonces, bueno, miremos, estamos sacando las maritas ahí. Y a Karen, que vienen desde Empalme. Estamos en Caborca, Donora. Rosal, ahí está el correo electrónico. Una disculpa, se me había pasado, pero ahí está ya. Buen día, aprovecho. Güero, ¿cómo es que no lo miraba? ¿Dónde andaba? Está bien, está bien. La calle. Igualmente. Ahí va, mire, señor. Ahí va, ¿dónde está el plato? Ahí atrás de ese muchacho va. Ahí está la repetición. Sí, ahí empieza la repetición. A ver, vamos a balconear a este chaparro que viene aquí. Que el día sábado me hablaron que se lo había llevado a la policía. Por ebro y escandaloso. Y sí, y le dije, pues ahí le dije, ahí no puedo hacer nada. Al rato me hablaron y que ya estabas bien. Me dice, pero no se calma. Venga y dele unas cachetas. Pero le dije, no, ya no puedo hacer más. Sí le puedo pegar porque está más chiquito que yo. No, pero no fue por eso. ¿No? Fue por otra cosa. Ajá, bueno, pues me dijeron que andaba. No, pero le dieron una mala información. Ah, bueno. Pero pues es que no podía cuando, ya saben que cuando están tomados lugar no puedo hacer nada. No, no fue por eso. Ok. Fue por otra cosa. Sí, hubo un problemita por ahí. Es que mire, nosotros estábamos en un cuarto de otro muchacho. Entonces a este muchacho lo pusieron en Malva. Y sí, sí estábamos pisteando. Sí estábamos pisteando, habíamos varios. Entonces yo me enojé porque fueron las policías del estatal. Entonces yo les pregunté que si la dueña de ahí, donde tranquilamos, ella les había autorizado a ellos porque para que ellos entren. Es cierto que con autoridad ellos tenían que tener un permiso. Sí, pues te dan una cachetada. Entonces yo me molesté y le dije, ¿qué le llevan? Y de alta que te llevaron. Sí, me llevaron, pero me... Ni tarde ni perezo. ¿Por qué? Sí. Hace fila, ándale. Sí, hago hasta fila, ¿por qué no? Sí, también hace fila. A ver si hay un caballero que te ceda a su lugar. Rapidito. Esto es todo, hacer fila, ¿no? También se vale, ¿verdad, mijo? Sí, Risa llegaba de trabajar, me acuerdo del Oxxo y ni modo. Hacer fila hasta donde le tocara. Muchas veces tratar. Mi tortilla, compañera. No, 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 no. Ahí está, mira, aquí tenemos a Karen de la... También haciendo fila. Haciendo fila. Buenos días. ¿Va llegando? Sí. Bien, con la señora Martín. ¿Eh? Sí. Ok. Van cien platos, gracias a Dios. Ahí le van a servir. Pues ya siempre digo a lo último, pero se trajo huevito con guinness, se trajo una tortilla, le damos vuelta. ¿Eh? Apelalo, mire. Eh, ese, mire, ahí está, agarra de ese, es el que tengo. Tenemos a Marite de Chambiando. Sí. Entre las buscadoras de Sonora. La tenemos de visita, estamos de gala. El último siempre es el que se cuaja con el huevo. Sí. Sí, o sí. Ahí está. ¿Sí sirve entonces? ¿Va a limpiar la cazuela? Je, 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 je. Ah, no, es el tuyo, ese te iba a decir, es el mío, pero no es el tuyo. Buenos días. ¿Vas llegando? Sí. Si ahí te van a dar. Richard, ¿me das un plato para el muchacho este? ¿Tú también vas llegando? Y no te guardaron, güey. ¿Ya? ¿Me extrañas y una raya? ¿Por qué tan tarde, güey? No, pues es que yo no me di cuenta, ni al otro le apartaste, ¿verdad? Pero ya se hacen en la casa, él, él de partida ya se hace en la casa. Sí. ¿Qué no ves de ese ya? Esto es viejo, es como doble ración. Es que le arroja a este ya. Es que no. ¿Y el baño? ¿Con eso? Sí. Pues se nos cortó la otra transmisión, así es que seguimos aquí. Mándame. Me dejen una acomodora aquí. Gracias. Yo no sé por qué no estoy viendo los comentarios. Sí. Ahí está. Buenos días, bendiciones, Marta Campos. Saludos. Saludos. Provecho. ¿En serio? Ok. ¿Están buenos, Carlos? Pues están buenos los frijoles porque están llegando muy limpios el plato, ¿eh? Papá, ya sí, mi hijo. Están llegando muy limpios. Una puchara, lo voy a cambiar. ¿Tortillas, mi hijo? Gracias. Gracias. Es que es un joven que está tramitando, Rosy le está tramitando su visa humanitaria, pero necesita hacer el cambio de domicilio. Ayer fue para Puerto Peñasco. A la fila, a la fila. Fue a Puerto Peñasco, pero le dijeron que ya tenía que ser en Mexicali. Entonces le estoy mandando mi dirección, que era la que habíamos puesto, y mi correo electrónico. Saludos a mis paisanos hondureños. Saludos a todos. Una disculpa, no había estado leyendo los mensajes. Se me fue el avión. Ya llegó, gracias a Dios, el señor Armando. Ya nos van a mandar fotos con la familia. Entonces esperemos en Dios ya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya llegó bien, ya lo recogieron. El guapo, bien valladito, bien recogado. ¿Dónde andaba? Se me han marcado la barba con la barba? No, no, pero si te debe hacer un cambio de todo. ¿Verdad? Y se ven más limpios sin barba. Se me han rebajado la barba y me han marcado la barba. Y luego me dices tú también de dónde eres. ¿Por qué? ¿Tú? ¿De Oaxaca? ¿De Oaxaca? ¿Y te llamas cómo, mijito? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel qué? Eulogio. Eulogio. Núñez. Miguel Ángel. Eulogio. Núñez. ¿Y cuánto tiempo tienes para acá? ¿De Oaxaca? ¿Y sabe tu familia que andas por acá? No. ¿Ya? ¿Te quieres regresar? Pues ahorita hacemos un video para que, para devolverte, sale. Este chamacón ahorita lo vamos a hacer. Se llama Miguel Ángel Eulogio Pérez. Núñez, perdón. Es de Oaxaca y se quiere devolver. Entonces ahorita vamos a ver qué hacemos para, para volver. ¿Cuánto tiempo tienes fuera? Sí, por fuera de tu, de Oaxaca, de allá de siete años. Por más razón ahorita te tomo fotos. Ella es Laura. Laura, ¿cómo estás? Bien, bien. Laura, tú tienes esta obra. ¿Y la persona cómo estás? Esta gran obra. La caridad, esta gran obra humana, de alto sentido humano. ¿Qué es lo que haces? ¿Desde cuándo haces esto? Se hace, ya vamos a cumplir cuatro años, gracias a Dios. Y se hace, las transmisiones en vivo se hacen porque hay muchas personas desaparecidas. Y las personas que nos siguen o nos miran es porque tienen algún familiar desaparecido y tienen la esperanza de verlos aquí en las cifras. Gracias a los videos se han reencontrado muchas familias también. Otra es de que, pues buscando, se empezó buscando personas en procuraduría sin identificar. Así empezó la labor. Nunca se pensó que se iba a ayudar al migrante. Después se dio lo de la ayuda al migrante en comer. Y así se da atención médica, llamadas telefónicas, asesoría legal, trámites para aviso humanitario. Si ellos desaparecen por el desierto de Arizona, Texas, se manda un correo a bordo del patrón o a los consulados. Y bueno, a bordo del patrón para que ellos nos digan si está en detención o no. Y así la familia está más tranquila. ¿A cuántas personas atienden? Regularmente a 200, más de 200 personas. Ahorita está abajo, pero ahorita se han atendido como 110. Pero regularmente a más de 100, a más de 200 personas ya. ¿Cómo nació esta idea? ¿Se alcanzó? Pues yo pienso que la misma necesidad. Antes era el máximo, eran 80 y ahorita ya se rebasa mucho más. Entonces se fue dando. Una persona me donó 1,200 pesos, la señora Raquel Gutiérrez. Y gracias a eso, eran 200 pesos para una recarga y eran 100 pesos para mi persona. Entonces, vienen tres nuevos, ¿eh? Y entonces, yo gracias a Dios nunca necesité y me puse a hacer tortas esta vez. Los tres que me han llegado, pásenle para enfrente. Por favor, Tito. ¿Cuántos años tienes? Ya vamos a cumplir cuatro años en agosto. ¿Cuántas personas crees que has ayudado? Uy, que has alimentado. Eso sería muy bueno sacar, pero ahí en vez, el máximo que hemos atendido son 325 personas un día, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces son más de 200 personas. Te le digo, ahorita está bajo, pero porque mucha gente está trabajando en el campo, porque desgraciadamente no puede salir. Entonces, es por eso que ahorita está baja la gente. ¿Cómo está ahorita el flujo migratorio? ¿Bajó? ¿Ha subido? Yo digo que sigue igual. Simple y sencillamente, nomás que ahorita se está como estancando, porque están muchos pidiendo asilo, otros, en poder intentar cruzar por el desierto. Entonces, sigue igual, yo pienso. ¿A qué se debe la presencia de las guerreras buscadoras aquí en Caborca? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a trabajar en conjunto? ¿Van a establecer algún programa? ¿Se van a coordinar para buscar personas desaparecidas? Aquí es Maritere, que sí, yo digo, ella es la buena para que nos conteste Maritere. No, ¿por qué estamos aquí? A ver, tú cuéntanos por qué estamos aquí. Hace mucho yo la estaba invitando o ir o venir o tener una plática, porque aquí también hay muchas personas desaparecidas. Entonces, la vez pasada no se pudo hacer la reunión. La reunión. Ajá, entonces, gracias a Dios hoy sí se pudo hacer. Entonces, esperemos y que familias salgan, pues, ¿cómo se dice? Beneficiadas. Pues sí, hacer la invitación más que nada a todas las familias con desaparecidos de aquí de Caborca, ya que nuestras redes sociales, en nuestro grupo de guerreras buscadoras de Sonora, nos preguntan, ¿y Caborca para cuándo? ¿Y Caborca cuándo? Entonces, la invitación es para que se organicen las familias para venir a darles el apoyo que están pidiendo y están solicitando. Entonces, a todas las familias de Caborca las invitamos. Ahorita vamos a tener una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la Plaza 6 de Abril aquí en Caborca. Así es que les hacemos la invitación a todos los familiares con desaparecidos que estén aquí en Caborca, o sea, que se acerquen y echamos la platicada y vemos cómo podemos empezar a trabajar aquí en Caborca. Y pues gracias a Laurita por la invitación, por el recibimiento, por la atención más que nada. Muchísimas gracias. Un honor tenerla. Gracias. Ok. ¿Usted también quiere medio kilo de tortilla? Sí, échale, se le da siempre para llevar. Este chamacón trae malo su pie, pero pues no deja de tomar. ¿Cómo le voy a dar medicamentos? Dice que está muy bueno el tonaya. Yo vine caminando hasta desde el... ¿Me regaló una bata? Sí, sí. ¿Cómo andas? A ver, enséñanos tu pie. Está muy feo, trae una ampolla. ¿Usted que me regaló una bata? Sí, claro que sí. ¿Qué tienes? Una ampolla, trae, trae honco abajo también. Este chamacón se llama Miguel Ángel, otra vez. Miguel Ángel Eulogio Núñez, es de Oaxaca. ¿De qué parte de Oaxaca eres? De mero Oaxaca. De Oaxaca, tiene siete años y él quisiera volver a Oaxaca. Ojalá, ahorita voy a averiguar el precio, cuánto es y ojalá alguien que lo pueda apoyar. Entonces ahorita lo vamos a subir para apoyarle en su vida igual. Ahorita las iba a llevar a comer. ¡No coman chamaca! No, sí, yo quiero robar el arroz, está muy rico. Está buena. si nosotros siempre comemos un poquito mira para la persona que dijo ayer que primero le diera a mis hijos y a mis nietos mira para que vean que también alimentado está mi hijo que no diga que no le cuente por esos comentarios me tocó me tocó desayuno que está bien ricos el arroz y pues queríamos comprobarlo por nuestro ahorita que termina la transmisión o sea segurito miren qué rico este es un rico desayuno arroz y mirna muchas tortillas muchas gracias en guatabampo cuando pues cuando se organizan las familias y nos lleven para allá y vamos a estar donde quieran que apoyemos vamos a estar apoyando la verdad pues nos han tratado muy bien nuestra amiga laura mi maestra mi ejemplo de trabajo de lucha de fuerza y honor a quien honor merece un saludo a todas las radiciadoras del fuerte un abrazo y esperamos que están trabajando pronto como en un inicio Gabriel Alfaro estamos en la borca ya está ocupada las bolsas están ocupadas hay bolsas güero ya no hay bolsas yo limpio el video comiendo yo comiendo con la ahorita aquí vamos a poner el video aquí está nada mirna no hay nada que decir hermosa tú sabes que lo que digo lo digo de corazón y no soy barbera no tengo nada que hacerte la barba mija estoy honesta y de corazón lo digo estoy súper agradecida contigo con tu grupo con tu equipo de trabajo gracias por todas las puertas que me has abierto como colectivo guerreras buscadoras de tonoda se tenía que decir y se dijo mirna como tú dices y como todos se tenía que decir y se dijo un agradecimiento muy grande sabes que te quiero mucho que eres como mi segunda madre como una hermana y que más puedo decir estamos aquí apoyando dando un poquito de atención de apoyo de amor como tú nos lo dijiste desde el inicio cuando solicitamos apoyo muy bien a ver muchachos hay alguien que esté de sinaloa hay alguien que venga de sinaloa están preguntando de sinaloa que parte de sinaloa de sinaloa de sinaloa de sinaloa sinaloa de 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 sinaloa Ah, está pa'l rato y así. Sí, gracias. ¿Me das un plato para poner encima? Sí, por favor. Yo lo revuelvo con el pie por el... Sí, sí. ¿Sóganme? ¿Por qué no me arrastran las tortillas? ¿Sí? Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí están las... Pásame las bandejitas, Risha, nomás. Pásame las bandejas si quieres de ahí. Igual si está lejos y no puede mandar, entonces también se ocupa... La mayoría de la gente manda dinero y con eso se compra. En un desayuno se gastan alrededor de 2.700 pesos. Ahorita baja la gente, igual se trae la misma cantidad de comida. Entonces... Ahí está el Samurai y el Richard todavía comiendo. Lo estoy regañando, le digo. Ya me exhibiste. Ya me exhibiste. Entonces... Pues ahorita no hay... Ah, sí hay. Sí hay. Ya me exhibió mi mamá, gente. Mira, mira, ándale. Si le atinara, ¿no? Dice... Ah, pues de Gilabén. Sí, igual mandaría frijol, arroz, café, azúcar. Yo le hago saber, mandé las cosas. Gracias. Igual si gusta, le doy una dirección que tenemos en Nogales, Arizona. Entonces... O igual si las pueden mandar hasta acá. Lo que más a mí me facilita el trabajo, la verdad, es el frijol que venden allá. Porque vienen prácticamente limpios. Entonces, eso me ayuda más que el arroz. El arroz, porque es muy diferente el arroz de Estados Unidos. Muy duro. Siempre lo he dicho. Ya le tengo yo listo el arroz de aquí. Al agarrado el de aquí. Aceite sí me sirve. Azúcar y café ahorita no hago. Pero igual se manda en tiempo de frío. Igual lo guardamos y en tiempo de frío sí se hace. Entonces, Miriam, muchos saludos. Ya están comiendo también los perritos. También ellos nos esperan. Gracias, Amarita. Ahí anda haciendo reportaje con los muchachos. Ahorita vamos a tomarle los datos a un joven. Que tiene siete años. Es de Oaxaca ya. Para ver quién pudiera apoyar para el pasaje. Dice que si quisiera volver y me da gusto a que se pierdan más. Ahorita vamos a hacer un videíto. Un saludo. Vamos a... Los cinco minutos de fama, dice la gente. Ahorita vamos a hacer un videíto con Malité para anunciar la rueda de prensa. Aquí va a ser en la plaza 6 de abril. A las 11 de la mañana las personas que tengan algún familiar desaparecido, que se quieran organizar, pues sería bueno. Desde Querétaro, muchos saludos. Yoli Martínez, Miriam, saludos. Fren a los que alcancé a leer. Se me fue el rollo y no estaba viendo los comentarios. Ármate, papá. Entonces, gracias. Toma, cuídame. Entonces, ahorita es todo. Palomares Rosa, muchos saludos. Sé que me puede ayudar. Anthony Villa. No vi qué es lo que ocupa de sus papeles, pero si gusta dejarme un mensajito. Y claro, si están nuestras posibilidades de ayudarle. No sé qué papeles que es viso humanitario. Yo no sé de qué, no lo estaba viendo los otros mensajes anteriores. Entonces, no sé de qué me pudiera. A un señor le vamos a ayudar. Él tiene una hija mexicana. Entonces, es por eso que él sí puede sacar visa permanente. Se le llama, perdón. Café hace agua. En vez de café, para hacer agua fresca. Ajá, exactamente. Hacer agua fresca. Hoy trajimos de limón, de piña, perdón. Entonces, muchas gracias. Los dejamos. Puedan compartir la de esta publicación. Y seguimos en contacto. Gracias. Nos bañamos hoy. Pues teníamos. Nos dormimos a las dos y media de la mañana, casi a las tres. Porque llegaron tarde las muchachonas estas. Y había que llevarlas a comer algo. Y en lo que es la platicada. Y a las cinco, a las cinco y media va para arriba otra vez, doña Laura. Entonces, andamos desveladas. Pero bien contentas porque ellas están aquí. Gracias, pues. Que tengan muy bonito día. Los espero más tardecita en la conferencia. Ojalá puedan verla. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo. Quien guste, puede y quiera apoyar. Será de gran ayuda, en verdad. Hace falta ya el apoyo. Muchos saludos a Antonia. Muchos saludos a todos. A María, a Miriam, a otra María, a Pati. A todos, muchos saludos. Gracias. Dios los bendiga. Que tengan bonito día. Déjenme terminar de ver a los perritos. Ahí está su agua fresca. Ellos también. ¿Y andas colaborando? Su agua llega. Aquel se comió. Ese sí se comió todo. ¿Desde cuándo llegaste? Están entrevistando a Samurai. ¿Cómo 10 días? ¿10 días? Sí. ¿Y cuándo te vas? Pues, si Dios lo permite. De la Universal. ¿Y qué te vas? La Bestia. Gracias, gracias. Muchos saludos los dejo hasta mañana. Hasta el jueves primeramente. 106 personas se dio el día de hoy. Ok. ¿Y a dónde vas allá? Gracias, saludos. Gracias, saludos.